Mira, acá hay un bote o un pequeño barco a velas. Acá están los chicos guapos que lo van a hacer funcionar. A ver, ¿cómo es esto? Tres personas con estas llantas y, bueno, no hay mucho viento, pero estas embarcaciones funcionan así con viento. Le están poniendo ahí las llantas. Tienen también un pequeño motor para cuando no hay mucho viento. Ahora sí, ¿ves? Un poquito ya más de viento. Es así. Estos mares son así, con muchísimo viento. Ahora van a traer seguramente esta otra llanta o es de otro barco. Son barcos de vela, son pequeñas lanchas de vela. Ah, es que lo van a subir. Ahora ya comprendo. Ahora comprendo muchas cosas. Pensé que se iban. Es que lo van a... Mira, qué guapo. ¡Hola! Guapísimos colirios, chicas, para refrescar el ojo. Se va. ¡Ay, ay, ay, ay! Se van al Jatskluh de Lübeck. Auf Wiedersehen. ¡Tschüss!